Pero nos vamos a ir para largo contigo el día de hoy. Echas la raya. Echas la raya. Vaya, hay muertes en los días pasados. John Hurt, un actor británico verdaderamente que dejó huella a través de Harry Potter, a través del Hombre Elefante, a través de Alien, a través de trabajos muy importantes en la pantalla grande del usuario. Sí, John Hurt murió el viernes y de verdad es una muerte muy sentida porque era un gran actor y era un gran actor de reparto. Era de estos actores que se ubicó muy bien sin ser el protagonista de las películas. Hay una lista larguísima en su estatus en Internet Movie Database que lleva el enlistado de todo lo que hacen, incluso hasta en voces, porque tenía una voz espléndida. Él era un actor que decía que era un recurso muy importante del actor de cine, la voz. Y él tenía una voz muy característica. Pero más allá de Harry Potter y de Alien, tiene una película que se llama Expreso de Medianoche, en donde es un personaje de reparto fuerte. Era de estos actores que se aventaban sin red, que hacían escenas rudas, escenas muy fuertes. Un hombre con una infancia complicada vivía con unos padres muy conservadores. Estuvo muchos años en una escuela en donde sufrían maltrato y se creía en ese momento que la letra con sangre entra y con otro tipo de abusos también. Y él vivió todo eso, lo comentó muchas veces. Pero sobre todo un actor muy completo, que no era el galanazo, que tenía un rostro con una expresión como de fragilidad, como de vulnerabilidad. Lo recuerdo en El Hombre de Dos Reinos, en El Hombre Elefante. Tuvo dos nominaciones al Oscar, una por El Hombre Elefante de David Lynch y otra por Expreso de Medianoche con un personaje de reparto. Un actor que los riesgos no le preocupaban, muy respetado en la comunidad de actores que muere a los 77 años. Y a los dos días muere Emanuel Riva, una actriz francesa extraordinaria que entre lo más grande que hizo en su vida en el cine fue una película que se llamó Amour, de Mika Eljaneke, en donde ella con Jean-Louis Trintinat interpreta y al público le causó un gran impacto. Hubo gente que me decía, ¿cómo recomiendas eso? Digo, es que es la vida real, ¿no? De eso se trata. Y es una pareja ya de ancianos que se han querido durante 60 años, han vivido juntos o más, tienen un departamento, dan clases de música. Una pareja con un nivel académico y cultural muy alto, con una espléndida relación y un día, desgraciadamente, ella sufre un accidente vascular, una embolia o una cosa así y queda prácticamente inmovilizada. ¿No hizo otra que se llamaba Hiroshima? Ahí está, Hiroshima, mi amor, que es una película de Alain Resne. No es la misma de Amour. No, Hiroshima de Amour también es una película por la que se hizo muy famosa, además era bellísima, pero busquen fotos de ella en su momento ya como anciana y sus fotos en su juventud era una belleza francesa, sin duda alguna, esta mujer. En esta película de Amour, la película es muy fuerte, ella estuvo nominada al Oscar, la película fue la mejor película extranjera de Mika Eljaneke y nunca mejor puesto el título, ¿no? Es una película, es una gran exploración de lo que es el amor, realmente el amor, cuando la pareja ya no puede responder, cuando la pareja necesita físicamente de ti y cuando tú tienes que tomar decisiones terribles en torno a esa persona. Y en Hiroshima, mi amor, es una película de Alain Resne, muy de la época de la nueva ola francesa, en donde ella, es una película en blanco y negro, donde se manejan mucho las conversaciones entre ella y un amante japonés que tiene en la película. Pero volviendo a John Hurt, escenas características de John Hurt, yo creo que la más conocida es cuando la criatura espantosa de Alien, que ha tomado posesión de él, le sale verdaderamente de las tripas, ahora sí, en una escena que para muchos es desagradable, para muchos es de los clásicos del cine. Y como decía ayer Gonzalo, ayer tuvo lugar la entrega número 23 de los SAG Awards, que es el Screen Actors Guild. Y es un premio importante ya con miras a la entrega del Oscar, pero sobre todo ayer fue muy interesante todo lo que fueron los discursos en contra de Donald Trump, de esta marginación de personas refugiadas o de inmigrantes, del rechazo a los países musulmanes, al propio nuestro. Y ¿sabes qué me gusta del Screen Actors Guild? Que premian a los dobles, a los stunts, al equipo de stunts de Game of Thrones, por ejemplo. Le dan un premio. Yo creo que es una parte muy importante del cine y la televisión, en las escenas de peligro y todo este tipo de cosas, el reconocer el trabajo de esas personas. Hay unas que se juegan la vida. Claro, está en su trabajo y está en su forma de interpretar al actor al que van a doblar. Saben que precisamente el riesgo es una lesión. Pero me parece importante tomarlos en cuenta. Yo creo que eso es muy encomiable. Ganó desde luego como mejor actor y que se perfila fuerte también, Denzel Washington por Fences. Mejor actriz Emma Stone por La La Land, que no sorprende. Mejor actriz de reparto, Viola Davis. Mejor actor de reparto, Mahershala Ali por Moonlight, que qué gran personaje tiene en esa película, Luz de Luna, Moonlight, de la que hablamos la semana pasada. Hidden Features o Talentos Ocultos, que hablaba yo de ella la semana pasada, pero la estrenan este viernes. Este viernes se estrena en México. Todo el reparto, que eso me gusta, porque es también un acierto por parte de los productores, los directores y los escritores, el saber seleccionar a los actores en lo individual, pero que a su vez hagan un ensamble que haga creíble todo el relato, el contar toda la historia. Porque uno puede salirse un poco, otro puede desentonar, como diríamos, muy coloquialmente. En las series, pues desde luego, John Lidgo, que interpreta a Winston Churchill en The Crown, que debería de tener su propia serie para desarrollar a este personaje fascinante, que es Winston Churchill, hace una interpretación extraordinaria, porque además lo que es muy padre de la serie es su relación con la reina, que está interpretada por Claire Foy y que también se llevó el premio del Screen Actors Guild en una serie de drama para televisión. Y me parece que ahí es un premio muy, muy bien otorgado. Y a fin de cuentas, el Screen Actors Guild, pues viene preparando este camino. Y te decía yo ya en la última nota de este día, Asghar Farhadi, un director de cine que tiene una película nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, que ya lo ganó con una separación, una película que se llamó Una Separación, que si no la han visto, se la recomiendo ampliamente. Y ahora tiene otra película, este director iraní, que tiene una película que podría ganar, que tiene grandes probabilidades de ganar. Y ahora, ¿sabes además qué pasa aquí? Se vuelve el favorito sentimental, porque va a ser el gran ausente. Y en alguna forma de decirle en tu cara a la decisión de Donald Trump, pues es darle el Oscar a este señor. Bueno, este señor, por las decisiones de Donald Trump, no podrá viajar a los Estados Unidos. Pero además a él le ha resultado tan indignante que dijo, aunque se hiciera el trámite, yo no voy, porque esto es humillante y es indigno de que el arte y el trabajo de los realizadores de cualquier país sea vetado por su nacionalidad, por su color de piel, por su religión, por lo que sea. Y esta película que se llama The Salesman, que te comentaba que en español le han puesto El Viajante, en México no sé particularmente qué título vayan a ponerle, vuelve a hacer un estudio que él hace, él hace unos estudios realmente extraordinarios sobre el conflicto de los habitantes de una zona en conflicto, ¿no? El problema para la mujer, una separación está ubicada en Terán, es el conflicto de un matrimonio, cómo tiene que llevar esta separación en cuanto al poder de la figura del hombre y su, pues, no diría yo complicidad, porque estamos hablando de costumbres y de usos y costumbres, ¿no? Pero la fuerza que tiene esta figura masculina en cuanto a que la favorece mucho las autoridades. Las decisiones del marido son las decisiones y punto, ¿no? Entonces, aquí el ruido que hay entre ellos. Es un hombre muy simpático, muy agradable, muy joven, que, pues, lamentablemente va a verse ausente, va a ser, seguramente va a ser de las cosas que en la entrega del Oscar se van a mencionar muchísimo, Fer. Creo que la entrega del Oscar, Lucero va a ser un foro muy importante político. Sí, se va a volver. Este año. Se va a volver un lugar en donde va a haber ruido. Va a haber ruido, va a haber voces. Va a haber voces, va a haber ruido. Hay voces latinoamericanas, hay voces mexicanas. Los mexicanos estamos puestos la mirada en Lubezki, que va a entregar un premio. A Rodrigo Prieto, que seguramente lo va a ganar. El candidato. El candidato. Y cuáles serán los speech, ¿no? Eso va a ser interesante. Las declaraciones que hagan en función de esto, me parece que va a ser muy importante lo que suceda en el Oscar este año, Lucero. Yo también creo, Fer, que va a ser una plataforma de opiniones. Las seleccionadas, fue un año flojo, insisto. Las seleccionadas son buenas películas. Moonlight me parece una película muy excepcional. Talentos Ocultos me parece una gran película. Mi favorita, hasta el momento, creo que la mejor película que he visto del 2016, ya lo acentué bien. No que sea la mejor película del 2016, la que yo, Lucero Solorza, no. He tenido oportunidad de ver del 2016. Sigue siendo Arrival, la llegada. Y está muy equilibrado en cuanto a la comunidad afroamericana porque hay películas de temática de actores negros, nominados actores negros. The Birth of a Nation, que finalmente se bajó incluso de la posibilidad de estrenar la película, se arruinó por una acusación de violación al director. Ahí es un tema que ha quedado como muy velado, pero era también una película de temática afroamericana. Entonces, se va a poner interesante, sin duda alguna. Se va a poner muy interesante. Hay que verlo. ¿Qué fecha para irla apuntando? El 26 de febrero. El 26 de febrero. Es el último domingo de febrero. El último domingo de febrero. Gracias, mi querida Lucero. 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 Gracias. 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 Gracias.